Volveré, volveré Me espera la noche vestida de azul Y hasta el arroyito que baja del cerro Traerá recuerdos de mi juventud Y hasta el arroyito que baja del cerro Traerá recuerdos de mi juventud Volveré, volveré ¿Dónde está mi madre esperándome? De nuevo en sus brazos volver a ser niño Vivir como solo se vive una vez De nuevo en sus brazos volver a ser niño Vivir como solo se vive una vez A ser de blancos jazmines Que aroman el patio del viejo jardín Un beso de luna me esperan los valles Mi rancho, mi madre, todo mi sentir Beso de luna me esperan los valles Mi rancho, mi madre, todo mi sentir Volveré, volveré Por ese camino que ayer me alegro Al rumbo del ave que vuelve a su nido Buscando el alivio para su dolor Volveré, volveré Volveré, volveré Y lejos la noche repite mi voz La voz de un cariño que lejos se siente Y llama al ausente de su corazón La voz de un cariño que lejos se siente Y llama al ausente de su corazón A ser de blancos jazmines Que aroman el patio del viejo jardín Un beso de luna me esperan los valles Mi rancho, mi madre, todo mi sentir Un beso de luna me esperan los valles Mi rancho, mi madre, todo mi sentir